¿Algo que añadir? Pues hombre, yo sí añadir un mensaje de esperanza y de alegría para los venezolanos porque ahora sí que por fin la cosa va en serio y al dictador, al torturador, al asesino de Maduro le queda muy poquito tiempo en el poder porque ya están todos los países de la región bueno, salvo los sospechosos habituales de siempre detrás del presidente legítimo Guaidó y con ese apoyo internacional y con el apoyo masivo de la propia población venezolana a Maduro le queda muy poco tiempo y además lo hemos visto por ejemplo con esa mamarrachada que hizo Maduro de darle tres días al gobierno americano para retirar sus representantes diplomáticos el gobierno americano se carcajeó de arriba abajo pasaron los tres días y que ha hecho Maduro pues decir que bueno, que en lugar de tres, que treinta lo cual indica que ya no controla nada lo único que controlan yo creo que es la narcodictadura que tienen montada ¿no? Luis Balcarce ¿qué tal Carlos? Buenas noches